Pues yo les traigo de nueva cuenta y rápido y con otras imágenes mucho más cercanas este tema para luego entrar de lleno al libro de la amante invisible. Recordemos pues que Migredo, Albedo y Rubedo son estas tres fases que son una alegoría del proceso creativo que es un proceso interior espiritual e intangible pero como el ser humano desea siempre comprender las cosas a su manera tiene que el mundo invisible al mundo invisible darle una forma humana o al menos una forma de los objetos que están a su alcance y que conoce y cómo le hace entonces para el ser humano para hablar de esto que es alquimia que dijimos que era la química de Dios y que es dar cuenta del vínculo indivisible entre el creador el universo y la naturaleza humana. Bueno pues yo traigo aquí estas imágenes son fotos que yo salí aquí a tomar al jardín porque en el jardín está la respuesta más clara. Miren hay unas plantitas que salen pues la verdad con con mucha facilidad no necesito sembrarlas. Estas plantitas esto que ven ustedes aquí ya es el fruto seco, ya está completamente seco. La flor ha muerto, la semilla que estaba en la flor se ha secado entonces este es el Migredo. Lo primero que encontramos es el Migredo que es la muerte total de aquello que estaba porque antes había ahí una flor y un fruto. Había una flor y un fruto que tuvo que morir para hacer algo más, tuvo que secarse, tuvo que oscurecerse. Este es el Migredo. Yo aquí corté ese pedacito de la planta y le saqué la semillita para que la vieran que de hecho hasta me sirva porque literalmente es negra. Se ha secado y vaya que se ha secado porque ahorita se las voy a enseñar cómo estaba antes, cómo estaba dentro del fruto antes de secarse que estaba en albedo, literalmente blanca. Entonces esta semillita que tenemos aquí que está en Migredo, que se ha secado, que por eso cantábamos en pues yo era del coro en la iglesia y cantábamos hay que morir para vivir. No sé si recuerdan esos cantos. Bueno yo de chica fui muy cercana a los ritos religiosos y cantábamos hay que morir para vivir, la semilla tiene que morir para vivir y ese sería el Migredo y ese es el proceso humano de muerte de muchas cosas que ya terminaron, que ya se han secado y que para que vuelvan a vivir necesitamos comprender su muerte, su cierre, su acabose definitivo. Entonces ahí están las semillitas ya secas, en el otro estaban mojaditas porque había llovido, pero aquí ya están secas en mi mano. De hecho hasta ahorita que lo estoy viendo en grande me estoy dando cuenta de que mi mano, miren, tiene como eso que tienen las hojas, ¿no? Mi misma mano fíjense con todas esas arrugas como se parece a las hojas, ¿no? Algún día me secaré como las hojas se secan y comprender estos procesos implican comprender nuestra inmortalidad, nuestra secuencia en un infinito proceso vital y no quedarnos encerrados en el ego de lo que somos hoy, en esta acta de nacimiento a la que nos aferramos, este nombre que nos dieron en esta acta de nacimiento de estos determinados años, ¿sí? Entonces ahí tenemos la semillita bien negrita, bien negrita. Esta semillita es la que al caer a la tierra vuelve a iniciar su proceso, que sería el albedo, cae a la tierra y el albedo, no sé si recuerdan, que era esta multiplicación de posibilidades. Yo literalmente arranqué una de las plantitas que ya estaban crecidas para que esto sea todo vital, ¿no? O sea, literalmente arranqué una planta entera, le tomé la foto a las raíces, no lo lamenten porque está sirviendo pues para algo superior y además porque será muy fácil. Y ahí tenemos el albedo, ¿no? Esta multiplicidad de raíces que necesitan crecer para engendrar algo, para engendrar, ahí están las raíces, y para engendrar esta multiplicidad de posibilidades. Entonces, fíjense cuántas raíces hay, pero sale un tallo, ¿sí? Y aquí tenemos ya el fruto antes de secarse, está blanco porque estamos en el albedo, ¿sí? Vean las muchas posibilidades de raíces y tallos, pero el albedo no es el fruto ni la flor, ¿sale? El albedo ya sería, ahí ya yo le tomé foto a una, está saliendo un tallo ya con su fruto dado a través de, ¿sí? Ahí está el fruto, miren, en el albedo. Y este fruto, aquí está el fruto y aquí está la flor, el rubedo. Todo el proceso ha dado una flor, ¿sí? Todo este proceso hermoso y natural lo tenemos a la vuelta de la esquina, en nuestros jardines, o en el invernadero, o en una macetita, o en lo que quieran. Está la vuelta de la esquina y si lo buscan en otras manifestaciones de la vida, lo van a encontrar, a lo mejor no tendrá el color rojo que yo afortunadamente encontré en este ejemplo, pero piensen que el color rojo no es literal, es una alegoría para hablar de ese objeto que ya nace, ya nos entrega algo terminado, que es la flor y el fruto, el fruto donde está contenido el albedo. Entonces aquí tenemos, otra vez con otra imagen, este mismo proceso, ¿no? Decirles que no creo que se pueda ir para atrás, la clase pasada se hablaba de si se podía ir hacia atrás, preguntaba Bania, si se podía ir hacia atrás, entonces en realidad no creo que de aquí podamos regresar acá en el sentido de que, no, esto ya se dejó atrás, la raíz ya se dio, ¿sí? La semilla que se secó ya se convirtió en otra cosa, entonces el proceso siempre va hacia adelante y es un proceso natural, que nosotros si fluimos, pues estamos teniendo esos procesos, ¿no? Entonces esto, decir que no se va hacia atrás, se inician nuevos ciclos, eso sí, ¿sale? Entonces no sé si, bueno, mejor las preguntas al final para irnos de corridito porque traigo mucha información. Por esto, con esto del proceso creativo, del proceso alquímico, que es un proceso más espiritual que nada, ¿sí? Con espiritual quiero decir que también será intelectual, pero posteriormente, ¿sí? Será intelectual cuando ya ha bajado todo eso que tiene que bajar. Yo digo bajar porque es como desde lo alto, pero también puede ser desde lo bajo, ¿no? Porque dependiendo de aquello que vamos a contar, es que viene como de la luz o de la oscuridad, ninguno es superior al otro. Es que a veces los procesos vienen del dolor, pero a veces los procesos vienen del gozo, ¿no? Vimos que Angelín decía que ella crea cuando está en gozo, entonces nos habíamos a lo mejor concentrado, porque enigredo es oscuro, en pensar que se crea solamente desde el dolor. Entonces eso sí hay que retomarlo y explicar que la creación puede ser desde cualquiera de estos dos niveles, que son ambos niveles sobrenaturales, ¿sale? El interno del inframundo o el celeste. Bien, vamos entonces con, vamos a conocer a este autor que pocas personas lo conocen y luego es importante eso, conocer autores a los que pocas personas conocen y no por esto menos. Importante, vamos a hablar de él. Él es italiano, nace en Turín. Fíjense que acaba de partir hace, ¿qué? 18 años, que no es mucho realmente. Fue un ensayista crítico literario y filósofo italiano, conocedor de las doctrinas esotéricas y estudioso de la mística occidental y oriental. Estos elementos son importantes para saber en qué terreno nos estamos metiendo. Primero, que no estamos desconectados de la literatura, ¿sale? Primero, hay que pensar que no nos hemos desconectado. Porque el estar hablando de estas cosas en un curso de fundamentos literarios o teoría literaria, pareciera que nos desconectamos, pero no nos hemos desconectado. Este autor, van a ver hasta dónde entra y es considerado un crítico literario, un filósofo y un ensayista. Lo que pasa es que miren hacia dónde dirigió la mayor parte de su mirada y de su atención. Las doctrinas esotéricas. ¿Qué es esoterismo? Hay que distinguir entre esotérico y exotérico. Estas dos palabras, esotérico y exotérico, con X, ¿sale? Vamos a... No lo puse, pero pueden ustedes ahí escribirlo. Esotérico y exotérico. Esotérico tiene que ver con lo interno, lo invisible, lo que nos habita adentro. Y exotérico tiene que ver con el exterior, ¿sale? Entonces, yo les presenté estas imágenes de las plantitas aquí en mi jardín muy cercana. Ni siquiera son imágenes que tomé. No, las voy a tomar exclusivamente para ustedes, para hablarles de esto, para ejemplificarlo con algo muy, muy, muy cercano. Entonces, lo exotérico, pues, es la planta, porque está en el exterior. Pero lo esotérico es la vida que animó ese proceso, ¿sí? O sea, lo esotérico es eso que no pudimos ver y que de la semillita en nigredo, negrita y seca, hay una vitalidad impresionante que deriva en una flor. ¿Cómo hablamos de eso? Si eso es invisible, ¿no? Es tan invisible, pero a la vez es tan grandioso que necesitamos alinearnos con una esencia superior. Porque si nosotros nos vemos solo como exotéricos, como un cuerpo y un nombre, y no pensamos que igual que esa planta de afuera, esas flores que están ahí entregando su belleza cotidiana, su ser efímero, ¿se acuerdan que en el principito viene la palabra efímeras? O sea, vienen, viven, entregan su belleza y se van. Y nosotros, cuanto más con esta conciencia, tenemos ese espíritu impresionante que nos anima y que nos lleva por procesos invisibles. Entonces, esotérico es lo interior. Por eso cuando se habla, hay el esoterismo y hay una especie de crítica, como porque se ha derivado a veces en excesos de magia, que no es la magia verdadera, sino una magia de espectáculo. Pero hay que entender bien que el esoterismo es esa vida invisible que anima la naturaleza toda y nosotros como parte de la naturaleza. Entonces, vamos a seguir con, piensen que todo esto, pues, este autor estuvo muy comprometido con esto porque estudió la mística occidental y oriental. Además, fíjense bien, la mística occidental y oriental, entonces, hizo una vinculación. No se quedó con la occidental, ni se quedó con la oriental, hizo una vinculación. Esta frase es de él, ¿sí? Salir del espacio que han abovedado sobre nosotros siglos y siglos es el acto más hermoso que se pueda realizar. ¿Sí? Qué bonito, ¿qué nos está diciendo? Salgamos de esta bóveda mental donde los conceptos los tenemos ya encapsulados, no los dejamos crecer, no los dejamos ser. Y hay una frase en el Aleph de Borges, es una frase de Shakespeare, un verso de Shakespeare, donde dice que podemos ser reyes de un infinito espacio encerrados en algo como una cáscara de nuez. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es esa cáscara de nuez? El cerebro, exacto. Porque si abren la nuececita, ¿qué parece un hemisferio derecho y una izquierda? O sea, los grandes literatos siempre han estado en observación de estas cosas naturales para convertirlas en metáfora. ¿Sí? Vamos a seguir. Perdón. Bien, vamos con algunos particulares de este autor. Es hijo de artistas, su padre pintor y su madre la música Blanche Smith. ¿Sí? Entonces, pues desde chico él estuvo abrevando de los artistas esta aceptación de las esencias invisibles que animan a todo artista verdadero. Y no obstante, fíjense que no se quedó ahí en el limbo del albedo. Recuerden que el albedo es como las muchas posibilidades, ¿no? Enseñó en universidades. O sea, ya él concretó algo. Enseñó en universidades de Génova, donde fue director del Instituto de Lenguas y Literatura Extranjera. Y de Roma, donde ocupó la Cátedra de Literatura Angloamericana. Entonces, también tenemos que además fue un académico. No se quedó con el misticismo así como, ah, por acá me quedo y aquí estoy feliz de la vida y no aterrizo. Aterrizó en forma de cátedras. Entonces, en 1956 obtuvo el premio Estrega Ópera Prima con la novela Minueto al Infierno. O sea, un bailecillo a través del cual nos metemos al inframundo. Fíjense qué interesante. En 1959 publicó el ensayo Eclipsis. Bueno, Magda sabe muy bien la pronunciación en italiano. Magda, si activas tu micro y lo pronuncias bonito para luego decirles, traducírselos. O Magda, este libro, el título. Bueno, el Eclipse de lo Intelectual, ¿sí? Eclipse de lo Intelectual. Es un ensayo, aquí está pues en italiano, y es un ensayo dedicado a la crisis del escritor comprometido. ¿Qué tal? Un ensayo donde él se concentra en hablar de los escritores comprometidos y habla del eclipse de lo intelectual. O sea, es muy interesante, hay que buscarlo, hay que entender de qué está hablando y por qué nos vamos a ir por esta línea tan esotérica de tratar lo literario, ¿sale? De 1969 al 1983 dirigió la revista Conocencia Religiosa. En 1987 obtuvo el premio Internacional a Scully Picheno. Bueno, ¿qué tenía o tiene este autor? Porque su obra queda. Tenía algo que se llama sincretismo, ¿sí? En su obra hay una tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas que son consideradas inclusive opuestas. Esto es la unidad de los opuestos, ¿sí? Entender cómo los opuestos no están siendo opuestos, sino que están siendo complementos. El sincretismo en su obra es muy importante, ¿sí? Porque, como les dije, estaba él estudiando la mística occidental y la mística oriental. Y ante ambas místicas encontró una unicidad. Tal vez por su origen cosmopolita, porque como era hijo de artista, pues se la pasaba en viajes y conociendo a mucha gente de muchos lugares con diferentes maneras de pensar, Sola, según su propia confesión, no se sentía a gusto en la cultura recibida. Se interesó por la mística y el pensamiento oriental, así como por las tradiciones indígenas, americanas y africanas. Y leyó el pensamiento occidental desde esa mirada multicultural. O sea, gracias a estas tradiciones americanas, africanas, la mística oriental, pudo ver su propia cultura, la occidental, con otra mirada. Su pensamiento tiene un centro peculiar, la idea de sincretismo. El sincretismo permite incorporarlo todo. Por medio de este ensamblaje, podemos leer desde una dinámica particular los signos, ¿sí? Al ensamblar, el sincretismo es este ensamble de todo. Leemos, cada signo lo leemos desde una dinámica particular. Y por eso podemos decir, ahorita les tengo varios ejemplos de esto es lo mismo que esto, ¿sale? No más que dicho con otro nombre. Es el nombre el que cambia, pero la esencia es la misma. E incorporarlos en un lenguaje único, el lenguaje de la mística. Si nuestra mirada se amplia y entendemos que hay muchos nombramientos, según las lenguas y las particularidades culturales, pero una sola verdad, contemplada desde muchos ángulos, entenderemos la propuesta de Sola. Escribió, por supuesto, una amplia obra en italiano y en inglés. Y yo veo que para las ventajas de nuestro mundo moderno, de que podemos comprar en internet, está a nuestro alcance, porque sus obras están para comprarlas en internet. En síntesis, la obra soliana intenta despejear la otra ribera, donde la práctica chamánica deja de ser superstición. Fíjense, qué bonito. Aquí todo lo que tiene que ver con los chamanes no es como locura, no es un estado del alma que se manifiesta por la incomprensión general de la cultura occidental, se manifiesta como locura. Pero aquí, al conectar estas prácticas con otras formas de manifestación mística occidental, y unificarlas, entienden cosas que en el momento en que nosotros la entendamos, tendremos acceso a ese contacto subliminal, sublime. La Divina Comedia se vuelve entonces el mapa sublime del enderezamiento de las potencias, o bien donde el pinocho deja de ser títere para volverse liberado en vida. Y es uno de los más importantes conocedores de los diversos ámbitos simbólicos y mitológicos de las culturas de la humanidad. Bien, voy a seguir ahora con esta. Esta es la imagen que viene en el libro de Sola. Bueno, no exactamente esta, pero lo que tenemos, déjenme mostrárselos, por aquí lo tenemos, el libro, sí, aquí está el libro que vamos a ver, y vamos a estar hablando de él para entender estos procesos. Aquí tenemos, es la imagen de Pygmalion, ¿no? Pygmalion, pues, es un mito, un mito griego, en el que hay un artista que se genera una estatua bellísima y se enamora de esta estatua, ¿no? Entonces, es el enamoramiento de eso que se generó a partir del arte y que luego cobra vida y que luego nos toma, nos absorbe y nos totaliza. Entonces, este mito de Pygmalion también se ha utilizado para definir otras cosas en cuestión de psicología. Y es importante también saberlo porque es interesante. Perdón. Se ha relacionado el mito de Pygmalion con la capacidad que tenemos los seres humanos de infundir con una creencia, con una creencia generar una cierta realidad. Entonces, hay experimentos en los que se hizo un experimento, no recuerdo si en Norteamérica, no recuerdo dónde ahorita, pero no importa, por ahí está en el internet, buscamos la liga y se los paso. A unos maestros les dijeron que en su grupo estaban seleccionados los mejores alumnos porque se les había hecho un test y eran los más brillantes. Entonces, no era cierto. Era un grupo normalito. Y el maestro, influido por esta creencia, fíjense, por esta invisible que es la creencia, pues da las clases, pero hay algo en él que la creencia genera. Y es que todo ese grupo sale al final del experimento con notas sobresalientes, siendo que era un grupo de lo más normal. Entonces, esta creencia de poder sobre el alumno, pero la creencia del maestro, porque a los muchachos no les dijeron nada. La creencia del maestro de que tenía antes en sus manos una arcilla especial, genera una arcilla especial. De la misma manera, el experimento sirvió también para lo contrario. Sirvió para demostrar que si se cree en lo negativo de hijos o de alumnos, también se engendraba lo negativo. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo lo podemos conectar? Bueno, lo podemos conectar con estas creencias que están dentro de nosotros y que están atravesando lo invisible hacia lo objetivo. Y se vuelven tan objetivas como unas calificaciones sobresalientes. Y es el mito de Pygmalion. Vamos a seguir. Entonces, este es el mito de Pygmalion que está en la portada. Por acá tengo otra imagen. No está en la portada, pero busqué varias imágenes de este mito del artista enamorado de su obra y que luego su obra se relaciona con él. El título del libro que vamos a estar viendo para este tema es La amante invisible. Ustedes dirán, esta no es nada invisible. Aquí está muy visible y la puede hasta tocar. Pero el hecho de que al tocarla sea una estatua, estaríamos casándonos con lo literal. Lo invisible que nos quiere decir el autor aquí es que es nuestra creatividad, el proceso creativo, el que engendró la estatua. Entonces, la amante invisible sería con la que engendramos la estatua. ¿Me explico? La estatua ya es el fruto, pero lo dimos a luz de una manera a lo mejor virginal porque fuimos preñados por lo invisible, ¿sale? Entonces, es muy bonito ver lo que él está estudiando y mostrándonos aquí en este libro, que es ser preñados por lo invisible. Miren, miren aquí, por ejemplo, voy a mover esto. Fíjense aquí, esta sí es la imagen que está en el libro. Es una imagen preciosa. Miren cómo está él abrazando la estatua y ésta está adquiriendo vida. ¿Y qué tenemos por ahí cerquita? Un angelito, ¿no? Que está lanzando sus flechas de cupido. Esta imagen, como toda obra de arte, lo que hace es contarnos acerca de procesos interiores. Olvidada esta dimensión del arte, hemos olvidado lo más importante. Bueno, es que el arte está vivo, ¿sí? Aquí hay que entender que el arte es una vida, una vitalidad que nos ha sido dada. Así como algo hizo que la semillita llegara a convertirse en una planta llena de raíces y luego a dar un fruto. Igualmente, el arte entra en esos procesos. Aquí tenemos también esta imagen, la imagen de lo angelical, que es lo sublime, lo elevado. No estamos con religión, estamos con el sistema simbólico que luego la religión toma también para hablar de las cosas espirituales, pero nosotros estamos en el nivel artístico, en donde un ángel, fíjense, la elevación, el no tocar el suelo, todo lo que nos dice esto, ¿no? El no tocar los suelos, el estar en lo elevado, con una luz que viene de lo alto y que a nosotros nos llena. Fíjense cómo aquí está la imagen, está en el albedo, en la posibilidad de la creación. En la esencia final, por ejemplo, del cuento de invierno de William Shakespeare, una estatua de la reina Germión, cobra vida y se manifiesta como germionisma, lo cual lleva la obra a una conclusión de reconciliaciones. O sea, es un cuento, una obra de William Shakespeare, en donde este detalle de la estatua es nada más al final, porque al principio, pues la reina, el esposo la culpa como de que fue infiel y al bebé lo manda afuera y bueno, etcétera. Si quieren, luego les paso el cuento de invierno. Pero el punto es que hay una serie de equívocos, hay muchos equívocos por la creencia del rey de que ella le ha sido infiel. Tienen que preguntarle al oráculo y cuando ya ella ha muerto, el oráculo le dice que era inocente. Entonces, al final, hay una estatua, dicen que hay que hacer una estatua de la reina y hacen una estatua de la reina, el rey pues le pide perdón, le dice discúlpame y la estatua cobra vida. Entonces, es otra vez este contacto con el mundo invisible para la reconciliación de lo aparentemente irreconciliable. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. En el libro, este autor, Emil Solla, nos habla de varios místicos escritores como es Hildegarda von Fingen, donde han sido tocados por la inspiración del, bueno, en el caso de Hildegarda, que era una monja, o el Espíritu Santo. Quiero que vean esta imagen, que aquí está el Espíritu Santo con sus lenguas de fuego, que parece como un pulpo, pues, pero interpreten que son lenguas de fuego, viniendo de lo alto, ¿sí? Y está hablándolo con el monje, que es el que luego terminaba apoyándola en la escritura, ¿sí? Entonces, aquí está ella tratando de decir lo que viene de lo alto. En esta otra se cortó un poquito, pero está mirando hacia lo alto. Aquí la acerque más, el Espíritu que dicta. O sea, estas imágenes son, son imágenes, son miniaturas que se ilustraron a partir de los textos de Hildegarda. Por aquí tengo el libro y les leeré algo. A partir de los textos de Hildegarda hubo miniaturistas de la época que ilustraron sus visiones y ella nos contaba esto, ¿sale? Esta ya no es una miniatura de la época, esta es posterior. Aquí está ella recibiendo la inspiración desde lo alto y escribiendo Shibias, ¿sí? La tienen como profetiza. El dictado sobrenatural o la inspiración tan denostados por algunos intelectuales, dije algunos, no todos, pero ciertamente se nota que algunos han hecho críticas cerca de la musa, la inspiración y han reforzado su atención hacia toda la cuestión racional. Entonces aquí estamos queriendo reivindicar, no queremos eliminar la cuestión racional, queremos reivindicar la otra, la espiritual, la anímica. Fíjense, esta es otra visión de Hildegarda. Como ven es un mandala, ¿sí? Son visiones de Hildegarda, es lo que ella veía y de lo que hablaba en sus textos. Pero ahorita viene un impacto. Yo estaba buscándoles imágenes para poner en esta presentación y bueno, esta es otra. No sé si también identifican un poco esto, que es como la entrada, la entrada a un mundo. Se fijan que es la entrada a un mundo, que también podría ser la entrada vaginal, el clítoris, la entrada vaginal, que no creo que ella se lo viera, sino está en el imaginario, está en la imaginación. Son imágenes que están porque existe, porque existe lo real y se pasa a lo psíquico. Pero esta que viene a mí me impresionó muchísimo. De verdad me impresionó porque esta imagen es de Hildegarda, la del lado izquierdo. Pero yo cuando la vi, pues también vi esto. Entonces me fui a buscar el globo ocular. Entonces ya sé que no es igual, muchos me podrán decir, ahí no para nada, es tu imaginación. Pero si está hablando de visiones, Hildegarda está hablando de visiones. Toda su obra son las visiones. Es lo que le dicta el espíritu acerca de un mundo invisible. Entonces si este dibujo, de alguna manera, está hablando de visiones y luego vemos la semejanza con nuestro globo ocular, pues a mí me dice mucho y me asombra y me da gozo pensar que tenemos accesos inimaginables para nuestro sistema racional, accesos al conocimiento. Que tal vez por eso, en las grandes literaturas sagradas, vemos que hay un conocimiento cósmico y que de repente pues decimos, ¿cómo si no tenían telescopios? Pues a lo mejor es por esto, porque había otro telescopio superior, que es el íntimo, el interior, la búsqueda en el interior de la verdad. Y tenemos aquí una imagen del éxtasis de Santa Teresa. También de esto se habla en el libro. Digo, todo esto que les estoy presentando es porque él lo presenta como ejemplos en occidente de este espíritu que llega y nos consume. Miren la mirada, esta es una imagen conmovedora y el éxtasis que tiene es totalmente reconocido por los que hemos sido tomados por alguna emoción. Este es el éxtasis de Santa Teresa. Aquí ya viene la estatua un poquito más grande para que vean que además de dónde viene la flecha. O sea, es desde lo alto, ¿no? Y además este es un elemento completamente helénico, es un cupido, ¿sí? Que está enterrándose en el corazón de la mística. Ahorita esto vamos a pasar directamente. Quería mostrarles el libro, uno de los libros de Gildegarda, Shibias, es uno de los libros de Gildegarda. Aquí vienen varias de las imágenes de Gildegarda. Hay una imagen que a mí me mueve bastante. Se las puse más adelante, se las voy a mostrar. Pero les platico que son, aquí se ve chiquita, pero les platico que es el dibujo de un personaje todo cubierto de ojos. Está todo cubierto de ojos. Todo el cuerpo está cubierto de ojos. Y lo que está queriendo decir es que ella ve con todo el cuerpo, ¿sí? Sus visiones eran con todo el cuerpo. Y ella dice, yo no escucho necesariamente con los oídos. Te digo que escucho con los oídos, pero las voces que llegan son voces que, que no necesariamente son las voces que otro pueda escuchar. Pero el oído me sirve para decirte que las escucho. Vamos a leer un poquito de Shibias y a presentarles otras cositas por acá que tengo interesantes. A ver. Bueno, dice así. Miré y vi un gran monte color de hierro. En su cima se sentaba un ser tan resplandeciente de luz que su resplandor me cegaba. En cada uno de sus costados se extendía una dulce sombra semejante a un ala de anchura y largura prodigiosas. Ante él, al pie mismo del monte, se alzaba una imagen llena de ojos. Llena de ojos todo alrededor, en la que me era imposible discernir forma humana por aquellos ojos. O sea, los ojos la llenaban y ella sabía que era como un ser que estaba lleno de ojos. Y delante estaba la imagen de un niño ataviado con una túnica pálida, pero con blanco calzado. Sobre su cabeza descendía una claridad tan intensa procedente de aquel, con mayúscula, que estaba sentado en la cima del monte. Y no fui capaz de mirar su rostro. Pero del que se sentaba en la cima del monte comenzaron a brotar multitudes centellas con vida propia que revoloteaban muy suavemente alrededor de estas imágenes. Y en el mismo monte abría pequeñas ventanas por las que asomaban cabezas humanas pálidas unas y blancas otras. La totalidad del mundo asomándose a través del mundo. Y entonces aquel, con mayúscula para indicar que es lo divino, aquel que se sentaba en la cima del monte gritó, con voz fuerte y penetrante. Oh, frágil ser humano, que polvo de la tierra eres y ceniza de cenizas. Proclama y habla del principio de la perfecta salvación hasta que lo aprendan aquellos que aún conociendo los más profundos contenidos de las escrituras, no quieren decirlos ni predicarlos porque son tibios y tardos en observar la justicia de Dios. Revela los secretos de la mística que ellos, temerosos, en un campo escondidos y sin frutos, ocultan. Hablaba pues de la escolástica y de toda la filosofía que ya no quería hablar de esto. Como fuente de abundancia, mana y fluye con la sabiduría mística y que agita el caudal de tus aguas a quienes te desprecian por el pecado de Eva. Pues tu honda clarividencia no la tienes por los hombres, sino por el supremo y formidable juez de las alturas, donde esta claridad con luz resplandeciente entre las luces, vívidamente brillará. Ella, como es mujer, por eso está diciendo que es despreciada por el pecado de Eva, porque está escribiendo Gilegarda por ahí del 1100. Entonces, obviamente está diciendo, pues yo soy mujer, perdón, tengo el pecado de Eva. No me desprecies, no hablo yo, habla a través de mí lo divino, ¿no? Fíjense qué maneras hermosas de decirlo. Y así sigue, así sigue. El libro, eso nada más le leí un pedacito. Igual luego la veremos más a fondo, ¿sí? Pero quiero leerles otra cosa también de la mística occidental. Este es el Percival o Percival's Vows, ¿sí? El alto libro del Grial, que este, concretamente este es anónimo. Tenemos otro de Chrétien de Troyes, pero este es anónimo. Y quiero leerles lo que dice al principio. Son sorpresas que, ojo que me llegan, ¿eh? Desde quien sabe, ¿dónde a mí me llegan? Mira, dales esto. Diles esto, léeles esto, el libro. Este libro estaba desde hace mucho en mi buró porque lo quería leer. Y anoche que estaba preparando la clase, ahí lo agarré y dije, ¡ay! Esto es para la clase. Fíjense en la magia. Bien, dice... A ver. Perdón, es que primero viene él. Aquí está. Es que viene, a ver, a ver. ¿Qué fue dictado por el espíritu? Ay, es que le ponen tantas cosas en la introducción que se me perdió. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya, aquí está. Dice. En el manuscrito de Bruselas, porque esta obra pues es conocida por varios manuscritos, son manuscritos medievales. Manuscritos. En el manuscrito de Bruselas, fechado en la segunda mitad del siglo XIII, antes de la imprenta, por supuesto, se encuentra una miniatura que ilustra las primeras líneas del libro. Un ángel está dictando a un escritor. Al principio de la obra, el autor anónimo afirma que esta fue escrita originalmente en latil por un tal José Fés. Y dice así. La historia del santísimo vaso al que llaman Grial, donde fue derramada la sangre del Salvador el día en que fue crucificado para librar al pueblo del infierno, fue recordada por José Fés a través de la voz de un ángel, para que con su escrito y testimonio supieran la verdad, caballeros y prohombres. Desearan soportar penas y sufrimientos y ensalzaran así la ley de Jesucristo que él renovó con su muerte y crucifixión. La escritura es testimonio de la revelación. Y su función es la remembranza de los sucesos narrados. Pero esta remembranza es interior, ¿no? El autor se presenta a sí mismo como un simple traductor del latín a una lengua románica de algo que fue inspirado. Y otra vez te cito. Bueno, a ver. Con esto creo que tienen para... Sí, con esto. Bueno, un poquito más. El latín del que esta historia fue traducida al romance se tomó de la ínsula de Avalón. Una santa casa de religión que se encuentra al principio de los mares aventurosos. Bueno, ustedes ya saben que Avalón es un símbolo, ¿sí? Un símbolo, ¿no? Una santa casa de religión que se encuentra al principio de los mares aventurosos. Allí donde el rey Arturo y la reina Ginebra yacen. Entonces la literatura está siempre conectada. El problema es que tuvimos una fase, hemos tenido una fase en la que nos desconectamos porque la ilustración nos hizo resentir un poquito lo religioso porque la ilustración quiso que lo estuviésemos viendo como literal. Y por eso lo criticó como literal. Son procesos, ¿no? Yo ni critico... No, no critico nada. Simplemente hay que seguir buscando, seguir buscando la verdad. Y por supuesto que la religión nunca ha pretendido ser algo literal, ¿sí? Porque es una relación con lo divino. Entonces, pues está muy difícil que sea literal porque estamos hablando de mundos invisibles. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir contando de... Ahora vamos a pasarnos, aquí de la mano de Sola, vamos a pasarnos a lo que es la lírica chamánica. Hace ratito, pues estábamos comentando que el chamán, el chamán que entra en este estado de éxtasis, ¿sí? Pues es un ejemplo muy claro, es un ejemplo muy claro. El chamán de este estado que nos llega, ¿no? Nos llega y nos llena. Bien. Vamos a hablar, por ejemplo, de la literatura china. A la literatura china corresponde mostrar el más nítido paso de la exaltación erótica chamánica a la lírica cortés. ¿Sí? Tiene algunas obras donde ahí en China podemos ver al chamán muy parecido a los caballeros enamorados de su dama en la lírica cortés. A eso le llamamos lírica cortés. Lo que acabamos de leer del Crial es lírica cortés, ¿sí? Chu Yuan es el gnóstico, este es un autor chino, Chu Yuan es el gnóstico consumido por la nostalgia del mundo de los espíritus. Del que tuvo una pasajera experiencia y siente el impulso de alcanzar el vórtice de los ríos. En estas poesías, los chamanes invocan a la amante sobrenatural o al amante, porque también la mujer evoca al amante y el hombre evoca a la amante sobrenatural. Después de haberse preparado con baños perfumados de orquídeas, vistiéndose con ropajes de cinco colores, danzando como el arco iris, finalmente desciende sobre ellas una serpiente de luz más seguida de la vida de cada día. Ahora, esto lo estoy leyendo, por ser una torre, sobre ellas una serpiente de luz, más enseguida la vida de cada día vuelve a transcurrir. Son de nuevo la misma persona, atormentada por las nostalgias de ese instante celeste. Es decir que cuando llega la inspiración, llega, te toca, la ves y luego vuelves a tu vida natural, pero hay una especie de tormento, dulce tormento por lo que se alcanzó a ver, a sentir. En estos poemas de la mística china, después de un profundo suspiro, el poeta se alza en vuelo para realizar largas travesías por los cielos y hacia la amante. Por eso les pongo esta imagen del colibrí, porque además es una imagen fálica, el piquito del colibrí penetrando la flor. Cómo tenemos en la naturaleza las imágenes tan claras de la mística. En la antigua narrativa china, continuamente se repite la historia de un brevísimo encuentro con una esposa celeste, que para los cómputos terrenales resulta haber durado una eternidad. El tema es una constante, por supuesto, también en Japón. Bien, vamos a ver ahora en el Corán. Van a ver cómo estamos comando de diversos lugares, pero es lo mismo. No sé, por ejemplo, si saben que en el Corán, pues en esta religión, en la religión de los musulmanes, hay una prohibición acerca de la representación de lo divino. No tienen imágenes, ¿sí? Por eso hay una crítica acerca de la religión católica, donde hay imágenes. Ellos dicen, es que lo divino no lo podemos representar, ¿no? Hay una crítica. Y bueno, vamos a hablar entonces de los amores sobrenaturales en tierras islámicas. Dice, la arcaica poesía amorosa árabe parece ser muy terrenal. La pasión beduina no se dirige a ninfas o sátiros del desierto, muy diferente fue en la religión oficial. La religión oficial, la de la Meca, se fundaba en amores con las hijas de Dios, ¿sí? O sea, en la religión oficial, era importante tener amores con las hijas de Dios. ¿Qué es esto? Pues son amores sobrenaturales, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Vamos a hablar de las Uriés. No sé si saben lo que son las Uriés. Estas mujeres, se les prometía a los místicos, en el Corán se les prometía que se iban a reunir con Uriés en el más allá. Pero, ¿por qué? Porque luego hubo una especie de crítica a que se unieran con las hijas de Dios. Dice, en una de las suras del Corán, dedicada a los ángeles de Dios, es la sura 37. Ahí está dedicada a los ángeles de Dios que mantienen el orden del universo. Es una perorata contra los mecanos adoradores de angelitas de sueños. O sea, también se ha criticado, ¿eh? Esto también ha sido criticado. Y aquí en la sura se critica que se estén relacionando con las angelitas de los sueños. El Corán les permite Uriés, ojos de gacela, en el más allá. Si se convierten y renuncian a las hijas de Dios. Si continúan comiendo los frutos del árbol infernal, que son las cabezas de diablos, comer una manzana es una metáfora que usualmente representa el acto sexual, se verán en graves problemas, perderán sus derechos sobre las Uriés. Fíjense la manzana que está allá también en el Edén, en el Edén de los hebreos, que obviamente el Edén de los hebreos es el mito original que luego alimenta las tres religiones patriarcales, ¿no? Pero fíjense cómo se está hablando de que no, no tenga relación con estas angelitas, ¿no? Vamos a ver, las mil y una noches, en las mil y una noches hay muchísimas relaciones, por ejemplo, de mujeres con genios, ¿sí? Mujeres con genios, ¿sí? O que es esta relación sobrenatural. Así es que todo esto lo tenemos en la literatura, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. También Nashubin, han oído seguramente de Nashubin, ¿no? Seguramente han oído de él. También él habla de esto, de los amores sobrenaturales. Bueno, déjenme esto, déjenme verlos un ratito. Todo esto ya está directamente en el libro de estas cosas. Ustedes notan cuando les platico y cuando leo. Estas cosas las estoy leyendo directamente de aquí, del libro, ¿no? Quería leerlas directamente para que fuera la voz del autor y no la mía nada más explicando, ¿sí? Pero son cosas muy interesantes. Tengo subrayado muchísimo. Dice, los yin, o sea, los genios, hormigueaban a lo largo de las mil y una noches y se asegura que no son todos infieles. Muchos se habían convertido al islam. O sea, tenemos que los mismos genios de repente se convertían. Bueno, los yin, o sea, los genios, cabalgaban de noche sobre horrendas cabalgaduras y las mujeres violadas por ellos quedaban epilépticas. Entonces, ha habido también una crítica a estas conmociones espirituales. Mucha gente que quedaba loca por estos encuentros con el más allá, pues fueron considerados locos, ¿no? Cuando, ¿qué mejor sería comenzar a aceptar esto, esto de lo invisible, comenzarlo a estudiar como lo hizo ya Jung? No sé si conocen la anécdota. A lo mejor yo se las he platicado porque a mí me impresionó. La anécdota de Jung de cómo era que se acercaba a sus pacientes en un manicomio. Porque Jung, bueno, fue después de Freud. Jung es muy importante en la cuestión del tratamiento de las enfermedades mentales. Y en una ocasión llegó ahí al manicomio una chica que creía que vivía en la luna. Entonces, pues ya estaba en el manicomio porque no la sacaban de que vivía en la luna y luego se desesperaba porque ella vivía en la luna. Y Jung se acercó a ella de manera diferente. Jung se acercó y le dijo, ¿y cómo es la luna? O sea, en lugar de querer quitarle su creencia, se acercó desde su creencia. Y le dijo, ¿y cómo es la luna? Y entonces ella, pues si le pregunta que cómo es, donde ella siente que está, empieza a responder, ¿cómo es la luna? Y al responder cómo es la luna, él empieza a platicar, ¿y por qué estás ahí? Y empieza a poder dialogar con ella. Por supuesto, se había ido a la luna porque había sido violada de chiquita. Y decidió que prefería estar en la luna sola, ¿sí? Y gracias a esta estrategia de Jung de entender el proceso de búsqueda de símbolos para salir de, en este caso, de una violencia, de una afrenta, pues gracias a que se metió a este mundo simbólico, pudo curar a la chica. La curó, ¿no? El mismo Jung trabajó también en su libro rojo. El mismo Jung también trabajó todas estas imágenes. Las imágenes que él, que le venían a él en sus búsquedas espirituales, él las dibujaba. El libro rojo de Jung, así como el de Gildegarda, tiene muchas imágenes que están refiriendo en forma de narrativa, en forma de personaje, esta conexión con lo invisible y con lo espiritual. Entonces, vamos a seguir. Ya casi los dejo hablar, no se preocupen si los voy a dejar hablar. Nada más que se me hacía importante, pues, tener, tener este seguimiento, ¿no? Vamos con Nasrudín, lo que nos decía Nasrudín. Nasrudín, dice, hay un libro que se llama El Rosal de la Sumisión. Ay, no les estoy compartiendo, perdón. Hay un libro, el libro El Rosal de la Sumisión de Nasrudín. Fíjense el título, Rosal de la Sumisión, ¿sale? Porque la sumisión, criticada hoy en día, por supuesto, porque hay que librarnos de algunas cosas, pero de otras, ¿no? De otras hay que entrar en la sumisión como un acto libremente elegido, ¿sí? La sumisión como un acto libremente elegido y no la sumisión para ser maltratados, sino la sumisión para entrar en un canal superior. Entonces, Nasrudín, dice, teoriza, en este libro, acerca de las URIES, como, fíjense qué bonito, fíjense qué bonito, como ideas que aparecen en nuestra esencia cuando nos vemos repentinamente sacudidos por el deseo, ¿sí? Cuando se desea tener conocimiento, por ejemplo, de los arquetipos inteligibles, se reconoce a un ángel en lo imaginario. En cuanto a la evocación de los seres sobrenaturales, se practicó con cierto cuidado para hacerla aceptable a la ortodoxia, ¿sí? La ortodoxia, que en la Edad Media, por ejemplo, pues había muchísimas manifestaciones sobrenaturales de gente que estaba diciendo que veía seres sobrenaturales, entonces se tuvo que acercar a la ortodoxia y se les llamó santos, ¿sí? Bueno, tanto en el Islam como en la cristiandad se desarrolló una devoción amorosa hacia Dios. Fíjense, fíjense, devoción amorosa, ¿sí? De hecho, lo vemos en el Cantar de los Cantares. ¿El Cantar de los Cantares qué es? Es una relación sexual entre Dios y su iglesia, es decir, entre el cielo y la tierra. Es una hierogamia. Hablamos la clase pasada de la hierogamia. Hieros, sagrado. Gamia, matrimonio. Hierogamia. El Cantar de los Cantares, un libro de la Biblia, ¿no? Bien, en España, vamos a ver en España qué pasa en España, porque les estoy mostrando varios países. En España, por ejemplo, este tema aún no aparece en el collar de la paloma. En todo caso se habla del amor surgido en sueños por lo que podría ser la cara del sol o la cara de la luna. Una idea del intelecto, una imagen espiritual o un fantasma nacido de la esperanza, ¿sí? El motivo no se desarrolló, pero ahí estaba. Ya podríamos hurgarle y ya podríamos verlo ahí. Que un amor en sueños, además, no es menos real que uno de vigilia. Es decir, que estos encuentros oníricos no son menos reales. O sea, no sé si alguno de ustedes ha tenido estos unos sueños que no se te olvidan. Sueños que inclusive quieres conservar. Sueños con algo que te hizo sentir muy bien. Bueno, vamos a ver. Para el místico persa, En el siglo XII, el amor cortés es un puente que sobrepasa lo humano y lleva lo divino. No una simple transposición del amor humano al divino, sino una verdadera transformación por la que el místico se convierte en el ojo con el cual Dios se contempla a sí mismo. Fíjense qué bonito. Una verdadera transformación por la que el místico se convierte en el ojo con el cual Dios se contempla a sí mismo. Ahí tenemos de nuevo la imagen que les platiqué. Fíjense, la que les dije que les pasé en el librito. La tenía para acá, un poco para cerrar. ¿Se acuerdan que habla de un ser? El libro de Hilde Garda von Fingen, doctora de la iglesia y además compositora y médico de su época. Y no, esa mujer era todo. Qué barbaridad. Hablaremos de ella definitivamente. Ya he dado un taller de ella. Creo que Magda por aquí, que está por aquí, estuvo en ese taller y quedó muy impresionada. Pero bueno, aquí la traigo como parte de los contenidos del libro de la amante invisible o el amante invisible. Fíjense que aquí está el ser desde lo alto. Es que las alas, ¿por qué con alas, los ángeles? Pues, ¿qué hay con alas en nuestra visión natural? Pues, los pájaros. ¿Y dónde andan los pájaros? Pues, en el cielo. ¿Y a dónde mira uno cuando tiene este anhelo de lo trascendente? Fíjense cómo nuestro cuerpo, cuando tenemos anhelo de lo trascendente, te echas hasta hacia atrás y miras a lo alto. Entonces, de ahí las alas. La luz y la luz derramándose, vean qué bonito, la luz derramándose sobre este que ella describe como un pequeño ser, un bebé. Y aquí está el ser todo lleno de ojos, ¿sale? Y los montes llenos de ventanas con personas mirando desde todo el mundo. Y las miniaturas se dibujan a partir de los textos de Hildegarda. Pero ella no dibuja las miniaturas, esto hay que aclararlo, ¿sale? Bueno, entonces tenemos aquí que lo que hemos estado viendo en este libro es un arquetipo que encarna el amor y sabiduría divinos. O sea, ese amante invisible, esa amante invisible, están encarnando amor y sabiduría divinos. Como vimos, está presente en muchas religiones, en la mística de varias religiones. Entonces, no quiero que nos casemos con una sola religión. No, al contrario, quiero que entendamos que todas las religiones han estado en búsqueda de este vínculo. Y ya vimos en otra clase cómo Novalis, el poeta Novalis del Romanticismo, vimos cómo Novalis hablaba de que la poesía era para él una religión porque lo religaba con lo divino. Pues hasta ahí el tema de hoy. Ahorita ya platicaremos entre todos, harán sus comentarios, sus preguntas. La próxima clase vamos a seguir con esto, pero ahora nos vamos a acercar concretamente a obras literarias muy importantes que son La Divina Comedia. Vamos a ver a Beatriz como esta amante invisible de Dante. Vamos a ver a Dulcinea como esta amante invisible del Quijote o de Cervantes. Bueno, del Quijote, pero obviamente generada por Cervantes. Vamos a ver a Laura como ese laurel que se coloca sobre la frente del poeta y que es la inspiración, con el nombre de Laura, de una mujer mortal, porque es lo que el poeta necesita para referir estas imaginerías. Y por supuesto veremos otras figuraciones literarias en torno a la amante invisible. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Y ahora tienen ustedes la oportunidad de comentarios. Yo pienso que es mejor así, darles todo lo que traigo preparado y ya luego, si queremos regresarnos sobre alguna imagen, la solicitan, nos regresamos sobre la imagen, comentan, opinan y pues bienvenidos. Por ahí también, si hay alguien que se haya unido a esta sesión por primera vez, que este es el momento de presentarse, hay un, ahí tenemos por aquí alguien con el nombre de Terminal 2, que nos diga quién es, si no la, si no conocemos, pues para que se presente. Bienvenida Carmen, ya saben que estas, ¿qué tal? También se graban, así es que luego pues podemos pasarles sesiones anteriores a los que están por aquí. La anterior como que se corta, la anterior sesión que me hiciste favor de mandar que no pude tomar, como que se me corta en partes, pero está muy interesante. La primera clase de fundamentos la mandaste en web y pues no sé, se detiene en pedazos. Te la mandé desde el Zoom, ¿verdad? Pues dice web no sé qué. No está en YouTube, ¿verdad? Ah, pues la voy a checar. No, es que esa te la mandé desde las grabaciones de la web, a lo mejor, por eso se corta. A lo mejor si en ese momento tenías mal internet, estaba bajando con dificultad, luego la, la... Lo vuelvo a hacer. No, no, mejor espérate a que la subamos a YouTube, donde ya no se te va a cortar tanto para que la veas. Entonces, aunque hoy retomamos esa clase y hoy tratamos de que quedara claro, ¿no? Acá Elsa pide... Sí, 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 sí. Quedó claro, gracias. De nada, Carmen. Ya sabes que, como dicen, pedidicios dara. Elsa quiere que pongamos la primera y la segunda imagen de la presentación. Elsa, nada más dime si la primera y segunda de las plantitas o de Gildegarda o de qué. O de qué quieres, por qué. Perdón, ya. Del inicio de la clase, antes de Gildegarda, es que estaba antes de los particulares. Es que esa, como me metí un poquito tarde, no la vi, perdón. Ah, de todas maneras la dejamos grabada, ¿eh? Esa ya, sí. No, después. De esta clase, porque esa fue de la anterior. No, es que esta la volví, es que con esta empezamos. Déjame. Ah, ok, a ver. Entonces, ¿cuál fue? Era la de antes de los particulares. Espérate, déjame. Donde estaba el título de... Ahí voy. Gracias. Ahí voy. Déjame buscarla. A ver. Empezamos. Ay, sí, me aparecen aquí cosas que no me dejan ponerla en grande. Ay, ¿por qué se va esta? Bueno, vamos a regresar. No, nada. De hecho, empezamos desde acá. Empezamos con esto y vimos cómo las plantas tienen los procesos. Vimos cómo definitivamente el proceso no puede irte para atrás. Es un proceso que va solamente de atrás para adelante y cuando el proceso termina, vuelve a empezar. Entonces, esto vimos, luego vimos, pero quedó grabado, ¿eh? Luego ya empezamos a ver esto. Aquí. Esta era la que quería. Esta era la que quería. Porque después de esta sigue la siguiente, ya es la de los particulares. Ándale, ya. Gracias, César. Ya, muchas gracias. De nada. Recuerden que de todas maneras pueden solicitar la grabación, ¿eh? Oye, los títulos, los libros se pueden conseguir como el de Gildegarda. ¿Sí? ¿Y el del amante invisible también? Yo creo que sí. De hecho, si lo buscan en Amazon o en Mercado Libre, yo creo que sí lo pueden conseguir. Yo sí lo compré en librería hace tiempo. O sea, yo, el mío sí lo compré en librería, pero estaba buscando más libros de él y vi que podía conseguirlos. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Este, ya nos contesta Terminal 2, que está en un ciber, pero quién es, pero no nos pone quién es para decirle por su nombre. Terminal 2, que nos diga quién es para decirle por su nombre. Comentarios, entonces. A ver, bueno, ya Elsa pidió las imágenes. Ya Carmen nos comenta esto de la otra presentación. ¿Alguien más? Este es el momento de comentarios y de enriquecer la presentación con sus opiniones. A ver, Angelina, adelante. Me llama muchísimo la atención cómo deformamos el lenguaje cuando se hable sin pensarlo. Por ejemplo, esoterismo es una palabra casi como que si tú hablas de esotérico dentro de las religiones, es como, ¿andas en cosas supersticiosas? ¿Estás en eso? Es casi como, ¿verdad? Como una, o sea, con muchísima gente te ve como, ¿crees en lo esotérico? Tú eres ignorante. O sea, es como creer en cosas que te tachan hasta de mal. O sea, ¿tú eres inteligente y crees en eso? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿no es hora que das la definición? Dije, pues sí, tiene todas las razones. Si es algo tan espiritual, todos tenemos esa parte esotérica como, ¿qué tiene? O sea, como la rama de otro, pues claro que es esotérica, ¿se entiende ahora? Pero son así como de esos que digo, ay, pues cómo las hemos satanizado tantas cosas, ¿no? Como los arquetipos, como los símbolos, o sea, tacha y cruz porque eso es casi demoníaco. Y son como decía la frase, que es bueno liberarnos de estos muros que nos han tenido contenido el conocimiento. Entonces, que una palabra sea tachada como algo que inclusive no es, porque inclusive la religión, la religión es esotérica. La religión no es esotérica. Claro. Entonces, pues sí, qué fuerte, ¿no? Ah, ya sabemos que Terminal 2 es Fabiola. Ok, Fabiola, ya. Qué bueno que no te perdiste la clase. Aunque no actives la cámara, qué bueno que no te perdiste la clase. Exacto, Angeline, qué bueno que haces ese comentario, ¿sí? Porque es una reflexión importante. Hay que saber, como la palabra mito también, es una palabra desprestigiada. La palabra mito. Y como vemos ahorita en clase de mitología, el mito es una forma simbólica también para hablar de lo invisible. Y pues obviamente la religión tiene que estar sustentada en mitología, porque está hablando de lo invisible, ¿sale? Entonces, Carmen, ¿querías comentar algo? Ah, pues sí, a mí me encantó cómo podemos relacionar también con la clase de mitología que tomo. Cómo esta vida del subconsciente, del inconsciente, es toda la vida interior, esa riqueza que por, como nos decían los racionalistas, nos dicen, párale. Eso no existe, eso no es cierto. Y en realidad el mundo de los sueños y de la vida interior es de una riqueza y de una realidad, entre comillas, de una realidad que, pues, todos los místicos medievales de Occidente se estaban encerrados entre cuatro paredes y ya quisiéramos haber vivido los mundos que vivieron y las vidas que vivieron. Entonces, me ha gustado mucho poder hacer esa, pues, que me caiga bien el 20. Sí, esa vinculación. La vida está ahí, ¿verdad? Sí, la vinculación, es vincular, ¿no? Y como dijimos también la palabra de sincretismo, también a veces criticada. Ah, esto es sincretismo. Pues, o sea, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es sincretismo. La Virgen de Guadalupe es la representación de la diosa madre, de la diosa de la tierra. No más que también se le puso del cielo. Por eso era morenita, porque era el equivalente a las vírgenes negras en Europa. O sea, en Europa estaban las vírgenes negras siendo una importante recuperación de lo divino femenino en la época en que están las vírgenes negras apareciendo en Europa o que las descubren, aunque las descubren después que se habían estado dando las vírgenes negras en Europa. También acá en América, en ese momento, surge la imagen de la Virgen de Guadalupe. No más que tienen que contarnos una historia, una historia, un mito, para que entendamos que esa Virgen es la nuestra y es la Virgen Negra de España y es la madre, la diosa madre, la diosa madre, porque es la madre, ¿no? Entonces eso se le llama sincretismo. Y cuando tenemos esa mirada abarcante, entonces estamos en unidad con otras religiones y no pensamos que están diciendo otra cosa, sino que nosotros tenemos nuestra manera de decir y creemos en esa religión porque esa nos enseñaron, esas palabras nos dieron, pero finalmente lo importante no es la palabra. La palabra es el exterior. Lo importante es lo que quiere decir la palabra, como ahorita en el caso de Gildegara. Bien, ¿alguien más quiere comentar? Maite, adelante. Yo creo que el problema viene cuando a cada concepto se le quiere atribuir un juicio de valor y cuando ese juicio de valor es impuesto, entonces la gravedad llega a un nivel mayúsculo porque efectivamente la religión es esotérica, pero la religión, no voy a decir cuál, es la que te tiene que decir de qué forma tienes que ir adentro. Si tú te vas por otro camino, está mal. Entonces en el momento en el que dicen está mal, el esoterismo a través del budismo está mal, entonces ahí ya hay un juicio de valor impuesto. Y en el momento en que es impuesto nos meten dentro de esta bóveda que decía Sola, en donde te nubla, te obnubila, te castra, te impide. Entonces yo creo que algo más allá de los conceptos es la castración intelectual o la imposibilidad de uno poder ser un libre pensador para poder conformar, para construir su propio mundo, porque entonces construyes tu propio mundo y no pues estás loco, no pues estás mal, no pues ahora de cuál fumaste. Y entonces yo creo que ese es el problema. Sí, el juicio. En los arcanos mayores del tarot, que son caminos de sabiduría, nada más también mal interpretados, debido a estas, en todos los postes de alto, ahorita no los vemos porque bueno, yo no ando mucho en la calle, pero en todos los postes que están ahí cerca del alto, del semáforo, hay un papelito que dice lectura de tarot y eso no es. El tarot es un libro de sabiduría, de hecho viene desde Egipto y ahí viene una de las imágenes, porque son imágenes de sabiduría, viene una que es el juicio, ¿sí? Por lo que estás diciendo, esta imagen del juicio está desde lo alto, un ángel tocando una trompeta para que un muerto salga de la tumba. A su lado está lo masculino y lo femenino dándole la bienvenida como integradores, ¿sí? Entonces esto es, estás en la tumba, el juicio, este es el juicio que necesitas tener, el juicio de lo alto, ¿sí? Para que salgas de la tumba del juicio terrenal, en donde somos capaces de un estás mal, estás bien, como cuando a esta chica, paciente de Jung, Jung, pues estás mal, no estás en la luna, no estás en la luna y como crees que estás en la luna, vete al manicomio. Entonces ya llega Jung y ok, dime cómo es la luna y la saca, ¿no? Deja de tener un juicio desde lo bajo, desde dentro de la tumba, que es nuestra terrenalidad, nuestra ceguera ante lo sublime y entonces él deja de tener ese juicio y puede sacarla y puede elevarla y puede curarla. O sea, que es guau, ¿no? Puede curarla. ¿Alguien más? Gracias, Maite, por esta aportación. Claro, el juicio. Sin embargo, vamos a defender, porque también cargarle mucho, vamos a defender este camino del dogma. Vamos a intentar ser también abarcantes y sincréticos con nuestro propio juicio, ¿no? Yo creo que de todas maneras se tienen que generar caminos, caminos y sugeridos para el avance de los fieles. ¿Por qué? Porque no todo mundo quiere ir a, o sea, no todo mundo está ni dispuesto, ni tiene los medios para el conocimiento superior. La verdad, pues es un hecho, no todo mundo. Entonces, se generan niveles para esas elecciones de las personas. Entonces, hay una elección desde lo más elemental en donde se generan como caminos por estos vete, ¿no? No matarás. Bueno, pues sí. Entonces, sí se tienen que generar. Las religiones, pienso que no siempre ha tenido una mala intención. Creo que muchas veces ha tenido buenas intenciones, que luego, a lo mejor por ser una institución y tener que quedar relegada a normas o lineamientos, pues ha perdido parte de esa libertad. Pero yo pienso que en muchos momentos se buscó algo muy bueno, que luego se corrompió, ¿no? Pero prácticamente todas las ideas humanas que se estancan, que bajan y se convierten en una ideología o una creencia, se estancan, ¿no? Por ejemplo, también el socialismo, el marxismo, nacen muy puros. Pero luego se van corrompiendo. Entonces, nosotros hay que ir a la fuente siempre, a la fuente de la religión, que es religarnos con lo divino. Y lo divino siempre será un proyecto de elevación personal, de superación personal. Inclusive el mismo sufrimiento está contemplado como una manera de llevarnos a un proceso superior. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Alguien más? A ver, Maite. Respecto a las fases del proceso creativo, lo que pasa es que a mí me cayó un 20 muy interesante, porque me doy cuenta que yo muy fácil caigo en la fase negra y en la blanca. Pero me cuesta muchísimo trabajo concretar en la fase roja, porque me alucino en todo lo que es ya el oscurantismo, el soltar, el sufrir, el dejar, el sentir, el hipersentir. Y luego el encontrar toda esta parte lúcida, blanca, la luz, la salida. Pero a la hora de que me siento y escribo, me hace falta disciplina, me hace falta concretarlo, me hace falta... Tengo en mi nube, en mi nube creativa, un tendedero con miles de pinzas, con miles de proyectos y miles de cosas que están a medias, unas que están aquí todavía gestándose. Entonces, como que encontrar el cauce para poder concretarlo, porque como dice uno de los artículos que nos enviaste, que si no lo concretas, pues no fructifica, no rinde, no tiene valor, porque ahí queda y ahorita que dijiste se estanca, pues sí se estanca. Porque muchas veces cuando ya lo materializas, se empiezan a dar cosas todavía mejores y se empieza a enriquecer todavía más de lo que tenías en la nube ahí puesto, ahí en estado de contemplación. Entonces, también me hizo reflexionar mucho que a veces, ok, lo concreta, pero sucede como cuando te cortas, ¿sí? Y al principio, pues la herida, de manera simbólica, la herida pues duele, la herida sangra, incluso tienes puntadas, y pasa el tiempo y ya no sangra, ya no duele, pero la cicatriz ahí está. Y tal vez en un tiempo te tocas y sigue doliendo, pero tal vez pasa el tiempo y te tocas y ya no duele, pero la cicatriz ahí está. Entonces, como que son etapas que sí pasan, pero que a la vez se quedan. Se quedan eternamente con nosotros y digo eternamente el tiempo que nuestro espíritu viva porque siempre van a ser memorias astrales o memorias corporales. Y entonces somos un envase, un envase lleno de experiencias creativas o de experiencias vividas que nos van conformando. Y eso también se me hizo demasiado, demasiado. Sí, mira, dice ahí Fabiola que se identifica contigo, ¿sí? Ahorita también hay otro comentario de Pepe, ahorita lo leo, pero me gustó mucho lo de la cicatriz también como otra metáfora para el proceso. El nigredo como la herida, ¿no? Me encantó, me encantó. Luego la cicatrización como el albedo, ahí se está cerrando, pero la cicatriz ya que no duele como el rubedo, como lo que queda, ¿no? Este, sí, y por eso es importante decirles, no se puede ir para atrás porque en la clase pasada había como esa duda. No se puede, o sea, o te estancas o sigues. Y el albedo es una de las fases en donde más fácilmente se estanca un creador. Ya hablando concretamente del creador, el albedo ahí se estanca. En todo esto que viene, todo esto que queremos hacer, pero luego es que el rubedo ya, déjenme decirles algo, es que el rubedo es ortografía. ¿Cómo van a querer pasar a ortografía? ¿Cómo? Híjole, aquí pues me estoy dando cuenta que no pongo bien los acentos diacríticos. O sea, el rubedo es ortografía. El rubedo es sintaxis. El rubedo es estructura. El rubedo es escritura de lo que a lo mejor estaba acá arriba. El rubedo es orden. El rubedo es edición. El rubedo es publicación. O sea, sí, todo eso es el rubedo. Por supuesto que la gente se estanca en el albedo en cuestión de creación literaria. Allí se quedan. ¿Por qué? Porque lo otro es más difícil. Por ejemplo, la edición de un libro es, la gente no tiene idea de lo que es el proceso ya, de que llega el texto, que el autor cree que ya estuvo. Bueno, de alguna manera es ya su rubedo porque ya cree que ya estuvo. Pero luego pasa acá y es darle forma ya de flor. Vamos a leer el comentario que está acá de Pepe. Dice, el estanque, y lo pone con mayúscula, es un lugar mágico. Desde ahí podemos surgir. Ah, el estanque, como estancarnos. Debemos aprender a entrar en él y nadar entre su espesura. Ya ven que Pepe, pues, además que es poeta, ¿no? Miren, yo les quiero pasar las imágenes otra vez de las plantitas que me fui a tomarle foto a mi jardín para hablar de esto otra vez. Digo, la mayoría entraron desde el principio, pero para los que no, aquí están las plantitas en el jardín. Dijimos que ahí está la semilla ya seca. Y dijimos esto de la, hay que morir para vivir. Y luego les enseñé la semilla seca. Bueno, de hecho, esta semilla está mojada porque había llovido, pero aquí ya está seca, ¿sí? Y en realidad esto es lo que se siembra. Cuando tú compras semillitas, no las compras blanquitas. Miren, ¿dónde están? No las compras así, porque estas las tienes que secar, ¿sí? Estas las tienes que secar, si no, no dan, ¿sí? Y todo esto está, este es todo, todo el albedo está. Fíjense, es la fase entre el, todo esto está, porque tienes que, tiene que una, volver, una de estas, volverse otra vez otra planta, ¿sí? Una de estas se va a volver otra vez esto. Bueno, yo quería compartírselas. Y tenemos por ahí comentarios, ¿verdad? Dice, dice Fabi que le encantó. Pepe dice, pero luego lo que se estanca se pudre. ¿Sí? Pues, claro. Digo yo, Pepe. Luego lo que se estanca se pudre, ¿no crees? Sí, pero, ajá, pero para nosotros, esa es una, pero esa palabra sana, la putrefacción sana, sana esa palabra, porque no, para nosotros, ah, se pudre, qué feo. Ajá, pero de ahí, o sea, de ahí sale el tejuino, que es rico, ¿no? De ahí sale. No, pero ese es un fermento, no una pudrición. Ya cuando se pudre, ya, 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 ya no. No, eso es un fermento. Bueno, entonces tómalo como que el fermento es lo que va a dar nueva vida. No lo tomes como que se pudre. A lo mejor, si ya no sirve, pues es porque se estancó y ya se convirtió en un, a lo mejor en un pantano y no dio el loto. Pero del pantano puede salir una flor. Ah, mira, aquí está. Lo está diciendo Fabiola. Ajá. Del pantano sale una flor. Lo de las urias, ¿no? Le quedó claro a, a ver, pasamos a lo de las urias ahorita después de que quede claro lo de la putrefacción. De hecho, en el mecanismo alquímico, alguno de los nombres que se le da al nigredo es, es ese, es putrefacción. O sea, alguno de los nombres en nigredo es ese, ¿sí? En la alquimia medieval lo vas a poder encontrar a veces como, como eso. A ver, a ver Aida, antes de pasar, dinos y ahorita pasamos a lo de, a lo de las urias. Yo creo que Pepe se refiere al estanque pues que definitivo, definitivamente meterte al estanque es meterte a una noche oscura, ¿no? Que de ahí puede resurgir. Ajá. A eso se refiere o así lo estoy interpretando yo. Entonces, sí, es bueno meterte al estanque para mí. En efecto, Aida, creo que la entendiste muy bien porque aquí también nos comenta, dice, yo vivo el estanque como esa imagen mítica en la que el estanque es una mezcla entre vida y muerte. Por eso digo que es mágico, ¿sí? Sí, sí, aquí nos está diciendo. Sí, Aida, entendiste bien y aparte lo sintetizas muy claro. A Elsa no le quedó claro lo de las urias. Bueno, las urias son, así como para la mitología nórdica, son las valquirias. Tengo que darles otras imágenes para que entiendan el símbolo porque para entender el símbolo, fíjense lo bonito de la mitología es que entre más imágenes tenemos, más entendemos la esencia, ¿sí? Cuando nos quedamos con una sola imagen, si no entendemos esa, le ponemos nosotros de nuestra cosecha y nos quedamos con ese equívoco, que es lo que pasa cuando nos quedamos con la imagen solamente que nos da nuestra religión, ¿sí? Que son imágenes bellísimas, pero si solamente te casas con esa imagen y no te pones a hacer lo que se llama mitología comparada. Mitología comparada es buscar, a ver, en mi religión se llama ángel, ¿sí? Para otra religión se llama genio, para los griegos era el daimon, ¿y así? ¿Sí? ¿Me explico? O eran las musas. Entonces, cuando empiezas a comparar, empiezas a entender un poco más de la esencia. De manera que las Uriés, para entender a las Uriés, tengo que hablarles de las Valkirias, y ahorita les hablo de las Uriés, porque las Valkirias están más cercanas a nuestro imaginario. Seguramente habrán oído que las Valkirias, digo, por Wagner, que es el que genera toda una ópera acerca de las Valkirias, y hay una musicalización de cómo las Valkirias están cabalgando en sus caballos, y van a buscar a los guerreros muertos en batalla. Entonces, las Valkirias eran esas mujeres hermosísimas del más allá, que recogían a los que morían en batalla. También tenemos en la mitología prehispánica, también tenemos que los guerreros que morían durante la batalla, también eran recogidos por unas vírgenes del más allá. Entonces, en la mitología prehispánica son unas vírgenes del más allá que van por los guerreros. En la mitología nórdica tenemos a las Valkirias, y en el imaginario del Islam tenemos a las Uriés. Entonces, son la misma esencia, que es hermosas doncellas vírgenes, que era como lo supremo. Con virgen, pues no se cierran ustedes al imen, sino eran las bellezas, eran las vírgenes, las grandes vírgenes eran las bellezas supremas. Estas vírgenes que venían por los hombres cuando mueren. En el Islam le quitan lo de la batalla, le quitan lo de la batalla, pero luego en el ámbito del terrorismo hay una promesa de que si mueren, por ejemplo, si se ponen su bombita y por el bien de la comprensión del Islam se pone su bomba, las Uriés los reciben, como que esa es su batalla, ¿verdad? Entonces, precisamente el no comprender un símbolo como universal genera los equívocos. En este caso del Islam, el equívoco de que te pones la bombita, y como estás haciendo esto por tu religión, te recibe la Uri. Entonces, la Uri es una imagen divina, femenina, que recoge al muerto, y lo lleva al más allá de manera amorosa. Puede ser, a lo mejor, para los que hemos experimentado, esa luz que te lleva. ¿Por qué la tienen que poner en forma de mujer? Bueno, porque lo femenino y lo masculino son arquetipos. Además de ser hombres y mujeres, femenino es un arquetipo y masculino es otro arquetipo. ¿De qué es arquetipo lo femenino? De la maternidad, que un hombre puede ser, un hombre puede dar a luz una obra. ¿Sí? Un escritor, hombre, está dando a luz. Entonces, cuando está dando a luz en la escritura, está en lo femenino. ¿Sí? Y en lo masculino tiene otras connotaciones. Por ejemplo, yo siempre les digo cuando digo esto, ahorita que estoy dando clase, estoy en lo masculino, porque estoy en la entrega. Ustedes están en lo femenino, que están en lo receptivo. Y yo estoy en lo masculino, que es el dar la semilla, dar la simiente. ¿Quién da la simiente? El hombre. ¿Quién recibe la simiente? La mujer. Pero no es el hombre y la mujer, es lo masculino y lo femenino. Y yo como mujer estoy ahorita pudiendo entregar la simiente del conocimiento. Y ustedes, hombres y mujeres, están en la receptividad femenina. ¿Sí? ¿Quedó claro, Elsa, esto de las URIES? Sí, súper bien. Ahora sí, ya. Muchas gracias. Sí, de nada. Súper, súper bien. Y sí, se entiende perfecto. Sería como lo que algunas personas llaman el ángel de la muerte, ¿no? Exacto. Que te visita, o como la historia de Scrooge, de Vanícer Scrooge, que llega a la muerte y le va anunciando, o sea, digo, ahí no es una dama bella. O el ángel de la muerte normalmente tampoco es tan bonito, ¿no? Pero bueno, son las representaciones, pero es esa función, ¿no? Ajá. Pero dentro de los tres espíritus que lo visitan, hay uno que sí es una dama, ¿verdad? Creo que sí. Creo que el del pasado es una dama. Sí. Creo, no me acuerdo cuál. Sí, exactamente eso es. Fíjese, qué bien lo ejemplificaste. Qué bueno que preguntaste, Elsa. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene dudas? Magda, ¿estás con la manita levantada o no? O vi mal, ¿no? ¿Tú qué viste, Gildegarda, ahora que la estamos viendo desde este nuevo ángulo? Porque tú sí te aventaste todo el curso de Gildegarda y compraste los libros, creo, ¿no? Magda. Sí. Sí, de hecho, el libro que yo compré trae inclusive, bueno, creo que tú lo tienes, un disco, porque además la mujer componía música. Sí. Y es, oyes esa música y haz de cuenta que son los ángeles que están cantando. Sí, es. Preciosísimo. Preciosísimo. ¿Dónde está el disco? Muy bonito. Sí, es este. Este es el que trae. Pues yo tengo, el mío es verdecito, pero traía un, este, un disco. Aquí está la pegantina, aquí hay una pegantina que traía el disco. Y está realmente interesante, ¿no? O sea. Ah, es que, es que, este, lo tengo con, estaba con una, es este, ¿no? Sí. Era una mujer que cuando uno piensa en el año en que vivió con esa poca participación que podía tener una mujer en tantas cosas y que fue doctora, digo, no solamente doctora de la iglesia, ella era una, era una doctora que manejaba todas las plantas medicinales. Sí, sí. Filosofa, era directora de la abadía, que en aquel entonces, pues, era un puestazo, ¿no? Era, imagínate la época medieval, había sido la directora. Entonces, yo creo que es de esas mujeres como, de verdad, como. Impresionantes. Impresionantes, sí. Sí, 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 que hay que conocerla, que no podemos estar como sin conocerla. Aquí comenta Elsa que ella sí quiere profundizar en Gilegar. Claro, profundizaremos, este, no, no en este mes porque ahorita estamos con, con Sola, pero, con el Emir Sola, pero, pero sí que vamos a profundizar con Gilegar, porque tiene mucho que darnos Gilegar, muchísimo de, con respecto a la metáfora y al, y en la cuestión de la inspiración. Y sí, Magda, si no te importa, la repetiremos el taller. Ay, no, claro que no. ¿Alguien más? Aira, ¿estás levantando la mano o vi mal? ¿Alguien más? Sophie, ¿qué te parece Sophie desde por allá, tan lejos que está? ¿Estás allá en, estás en Francia? Sí, todavía sigo en Francia. Ay, Sophie, qué felicidad. Sí, cómo está la mano. Qué bueno. Está más cerca de Gilegar. Está más cerca de Gilegar. Ya tienes mucho tiempo allá, ¿no, Sophie? Sí, ya casi llevo, en marzo cumplo tres años. Entonces, sí, ya. Ay, qué bien. ¿Y estás estudiando allá tu carrera? Sí, estoy haciendo la maestría, pero vivo en la frontera con Ginebra. Entonces, me cruzo todos los días y ya casi la termino. Voy a terminarla en febrero, yo creo. Ay, felicidades. Gracias. Pues, qué bueno que andas por aquí. Miren, nos acaban de pasar. Aquí nos pasó Fabiola, ya la buscó en YouTube. Creo que es la, creo que lo que nos está pasando Fabiola es la liga para su, para la, este, las composiciones de Gilegar, ¿verdad Fabiola? Sí, ya nos pasó ahí la liga para que la escuchen, porque sí, compositora, ¿no? Es que era todo la mujer y luego era consejera también de Reyes, porque luego le iban a pedir consejo. Sí, no, no, aconsejaba, tiene cartas que se escribió con varios emperadores, mujerona, mujerona. Luego también tengo el libro de su vida que empieza muy simpático porque es novelado, pero es una biografía suya muy, muy fiel. Y empieza que es una abadesa que acaba de decidir que va a, que va a enterrar a un suicida. Y estaba prohibido que enterraran a un suicida con, con celebración religiosa. Entonces, esta abadesa decide que sí lo va a enterrar. Y pues que le vale gorro que la castigan. Y la castigan, creo que no pueden en su abadía durante un mes, no pueden recibir misa a ella ni nadie. Y esa ella es Gildegarda. Así nos la presentan. En ese libro, en esa biografía de su vida nos la presentan. Ya ella como abadesa diciendo, pues yo lo voy a enterrar. Pues se suicidó porque estaba sufriendo mucho. ¿Quién dice que no se puede ir al cielo? Entonces, es delicioso conocer la vida de Gildegarda. Aparte era una extraordinaria administradora. Sí. Reconocida como tal. Sí. Era todo. Este es el que tienes, ¿verdad? Porque en este libro también viene cómo, cómo investigó de las plantas. Y tenía, tenía un, un jardincillo con plantas medicinales. Y era también botánica. Era botánica, claro. Botánica. Pero también luego, no solo como botánica, sino generaba medicamentos. Medicamentos. Estos medicamentos, decía ella, que le venía la inspiración, que sabía para lo que servían por su contacto con lo divino. Y era tan importante que no la pudieron considerar bruja. Porque estaba dentro de la ortodoxia religiosa. Y era una mujer muy importante en el medio. Entonces, la respetaron. Pero, ¿dónde hubiera estado fuera del convento? No, la hubieran quemado vida. Sí, la hubieran quemado. Entonces, ¿cuántas mujeres? No habrá habido, pero que estando fuera de la ortodoxia, no supimos, ¿no? Como la oliva sabuco, de la que también se sabe poco. La oliva sabuco, de esa también se sabe poco. Yo tengo ahí, tengo una obra que habla de ella, pero no es, la investigación no es, no está muy rubedo la investigación. Está muy al vero. Sí, o sea, no hay una claridad. No hay informes muy asentados, pero investiguen también de oliva sabuco. También interesante esta mujer. Y bueno, pues, si no tienen más comentarios, nos despediremos. Esto lo grabé y luego lo subiré. Ya saben, ahorita como tengo mi súper internet, estoy pudiendo subir rápidamente los videos de clase. No estoy pudiendo hacer videos de los que hacía antes de poesía, porque esos me tardó mucho. Disculpen, te debo uno, Antonio. Tu video lo tengo ahí en pendiente, pero esos videos de poesía con mucha entrada de imágenes me tardó mucho. Y ahorita estoy en el rubedo de varias obras que salen para FIL, se haga o no se haga FIL, pues yo digo para FIL. Tenemos varios proyectos para FIL, ¿sí? Tenemos la antología de la cuarentena, donde varios de ustedes participaron, ¿sí? ¿Quién no mandó? Parece que a lo mejor muchos no se dieron cuenta, pero tuvimos una convocatoria para que nos enviaran textos de cuarentena. Y ya está con diseño. Entonces, vamos a sacar ese. Luego, vienen dos libros de alumnos, de alumnas de aquí de Tritemius. Y luego viene un libro-álbum ilustrado por una alumna de Tritemius. Y es escrito por la que esto cuenta, o sea, que por mí. Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos otras cosas. Por ahí. Por eso no he podido hacer los videos, Antonio, pero te tengo en la lista, ¿eh? El de las golondrinas está ahí en la lista. Pues, les mando un abrazote. Nos seguimos viendo por redes, pero que las redes no nos... Que las redes nos sirvan para el conocimiento, no para que nos capturen, ¿sale? Ah, mira, aquí dice Fabiola. La descripción dice, santa, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, polímata, abadesa, mística, etc. Mujerón, la prometo para el próximo mes. A Gildegarda, ¿les late? ¿Qué pasó, Angelín? ¿Nos puedes mandar los nombres de los libros por el correo, los de Gildegarda? Por favor. Ajá. Este, sí. Para poderlos conseguir. Para poderlos conseguir. Son varios, son caritos. Pues, ¿cómo? Este no fue, este no sé, este no fue tanto, ¿verdad, Magda? Este no fue tan caro porque era del Fondo de Cultura. Pero este, este costó carito, este costó como mil pesos. Yo me acuerdo que cuando di ese taller, todo lo que gané del taller fue para comprar los libros. Me acuerdo que les dije, no, pues ya, miren, ya. Todo lo del taller ya fue para comprar los libros, ya me quedarán para otro taller y no lo había dado. Así es que ahora, pues, lo voy a dar. Entonces, tendrán que servir esos libros. Bueno, yo les mando eso, yo les mando títulos, Angelín. Sí. ¿Sale? Antonio, dime. Solamente para darte las gracias, cuántas cosas he escuchado el día de hoy que jamás las había contemplado. Les agradezco ahí a las compañeras también su participación. Francamente, de veras, estoy muy agradecido por ustedes, por estar aquí, escuchándoles esas cosas tan interesantes y tan hermosas y trascendentes. Gracias, gracias. Ay, Antonio, pues te veo, te veo conmovido y te agradecemos también, te veo conmovido y, y qué bueno, los, los varones que se animan a estar en este taller, pues, descubren muchas cosas que, se me pone chinita la piel, descubren muchas cosas que creo que, que ilustran, ¿no? Mucho de la vida que a veces, pues, no, no se ha enseñado, ¿sí? Maite. Como tú dices, Yoli, los varones que se integran aquí son valiosísimos porque nos ayudan a equilibrar el yin y el yang, aunque no estemos, en la presa de cristal igual se siente y es un equilibrio perfecto. De otra manera, nos podríamos, este, desbordar y, entonces, al contrario, gracias también, Antonio y Pepe por estar aquí. Ojalá se unieran más. Exacto, hacen falta más. Sí. No, no porque con ustedes no sea suficiente, no para nada, sino porque somos muchas y a veces la energía femenina es muy fuerte. Sí, a veces. Gracias por estar aquí, sí. Bueno, pues, un abrazote, un gusto. Igualmente. Adiós. Adiós, Sophie. Gusto en verte. Hasta pronto a todos. Bye. ¡Gracias por ver el video. Amén. 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 Amén.